Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y seguimos con Marco Di Mauro, estamos muy contentas de que accedió porque tiene muchísimas ocupaciones de quedarse con nosotros, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacer estas rebanadas de camote, que está deliciosa, lo probó Marco, aquí ya lo tenemos listo. Es como nuestro probador oficial. Me toca probar, me toca probar. Oye, ¿qué tal te pareció el fondue? Tuve que probar también el fondue, está buenísimo. Rica la combinación de cerveza con este camioncito. Increíble, increíble. Bueno, estamos platicando con Marco que es muy importante siempre cocinar con frutas y verduras de la estación. Por ejemplo, todas estas frutas y verduras que ya empiezan con estos colores, sobre todo colores como ocres, vinos, verdes, olivos, dan como la apariencia de que ya estamos en un otoño maravilloso, ¿no? Un otoño, exacto. Y bueno, lo único que hicimos fue partirlo a la mitad, voy a poner aceite de oliva, voy a poner tantita sal encima y se van a rocizar a 425 grados. 425 grados centígrados. 25 minutos. Listo. Vámonos. Ahí está. Ahí estamos. Y quedan deliciosos. Gracias, corazón. Y voy a hacer un chimichurri. Ajá. Muy fácil de hacer. Y como siempre lo digo, de repente las señoras me dicen, ah, es que cómo picas el ajo. Entonces ponemos, ay, ay, Dios mío. Ahí está. Al aire. Si yo lo pusiera solito el ajo ahí, no se va a picar. Pero si lo pongo así, se va a picar finamente. Ah, el secreto de la mani, mira, ¿eh? Exactamente. Quédate que pongamos las hojas de perejil. Ajá. Ahí está. Las hojas de cilantro. Ah, las hojas de cilantro. De cilantro cae, cilantro cae. Mejorana. Y tovincio. Y orégano, que esto también fue. También tantito. Voy a agregar tantitito. Vinagre. Balsámico. No. Vinagre de vino tinto. Ah. Y aceite de oliva. Bastante. Es que se oye bonito balsámico. Por eso. Y más que estamos con un italiano. El balsámico. El balsámico. El aceto balsámico. ¿Cómo se dice? Aceto balsámico. Aceto balsámico. El olio de oliva extravergine. Ay, qué maravilla. Me encantó ahorita, Marco, platicándome aquí en el corte, fue muy chistoso preguntarle de Italia. Así es. Y me decía algo muy chistoso. Italia es como mi madre y México es como mi esposa. Es que está lindo. Eso no me lo hace a la gente que realmente le gusta escribir, porque a mí no me saldría esa frase jamás en la vida. O sea, jamás en la vida. Él te escribe bien la relación que tengo con los dos países, ¿no? Claro, claro. Dividido con uno y con el otro, ¿no? Amando los dos. Aquí te queremos mucho, Marco. Eres muy, muy querido. Y muy apreciado tu talento que nos has venido a dejar. Gracias, muchas gracias. Eso de verdad te lo agradecemos. Oye, las presentaciones rápidamente. ¿Dónde te vas a presentar, Marco? ¿Dónde me vas a presentar? Tengo una fecha en unos días en Pachuca, 16 en la Jede de Pachuca. Muy bien. Tengo otras fechas en Mazatlán y en Mérida, en Chiapas. Yo nunca tengo una memoria. Bueno, no te preocupes. Entonces, es un desastre. Lo mejor es ponerse en mis redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? El Twitter es arroba marcodimauro y el Facebook es facebook.com diagonal marcodimaurooficial. Muy bien. Pues yo voy a ser tu amiga y te voy a seguir a partir de hoy. Muy bien. Porque de veras, de veras, qué bueno que viniste. Estás guapísima, talentosísima. Muchas gracias a ustedes. Qué bonitas. Además, qué bonito así, ¿sabes? También digo, en Italia acostumbramos cocinar y en la cocina, en realidad, se va toda la gente y se empieza ya a hablar, ¿sabes? Mientras uno cocina antes de la cena, ¿no? Exactamente. Ya se habla de la cocina. Es la chorcha, platica. Es súper bonito eso. Y entonces, está padrísimo que cocines. Estás muy invitado a venir. Sabemos que te tienes que ir. Pero bueno, te toca tu último trabajo, poner el jamón serrano arriba, por favor. Estas deliciosas. Tienes panadas de chef, Marco. ¿Sí, verdad? Sí, ¿te gusta? Sí, sí, me gusta mucho. Mi papá, mi mamá, tiene mucha cultura también de cocina, ¿sabes? Con razón. Entonces, yo cuando también, ¿no? Tengo que a lo mejor conquistar una chica o menos, también tomarlo por la gula, no está mal. A mí me podrías conquistar por un risotto. Por un risotto. A mí es risotto. El fungi es mi platillo favorito. No, yo lo hago... Ah, sí. ¿Cuándo lo tenemos para cenar? Muy sabroso. Cuando tú quieras. Pero sí, mira, voy al mercado ahí en San Juan, compro los fungi porcini. Ah, ándale. Tengo el arroz ahí, encuentro el arroz también. Claro, el arroz, 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 el arroz. Claro, por supuesto. Y es muy bueno. Y nada, pues me he hecho... Y muchas veces hago la pasta en casa, ¿eh? Oye, bueno, ya con eso, ya con eso. A mis padres para que me enviaran la maquinita esta, para hacer la pasta en casa, el tallatelle, los espagueti, los gnocchi. Ah, nada. Bueno, oye, y bueno, tenemos que ir rápidamente a una mención y Marco va a terminar, va a terminar de ponerle el jamón serrano. O el prosciutto, más bien, el prosciutto. El prosciutto. El prosciutto. Ah, muy bueno. El prosciutto. Y quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias!